Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean nuevamente a mi canal Taron Místico. En esta ocasión les vamos a traer para todos ustedes los horóscopos y predicciones para las personas del signo de Tauro en este mes de agosto de este año 2018. ¿Esta lectura aplica tanto para hombres como para mujeres? Correcto, vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Bien, amigos. Vamos a ver. Me indican las cartas que este mes de agosto para todas las personas del signo de Tauro va a ser un mes un poquito pesado. ¿Qué quiere decir pesado? Van a tener muchas actividades para las cuales ustedes se van a sentir muy agotados, sobrepasados, que muchos de ustedes van a traer cansancio y agotamiento físico. Sería momento de que los que pudieran tomarse algún tipo de multivitamínico, acudir con un médico para que se los recetara y que cuidaran mucho el agotamiento físico y el estrés, porque es muy probable que tengan demasiadas cargas y responsabilidades para mantener a su familia o a los suyos y eso les vaya a generar en un futuro un problema relacionado con el estrés. Ese estrés puede derivar en enfermedades crónicas a la larga, entonces deben de manejar mucho eso. ¿Qué enfermedades crónicas pueden estarse manifestando? Puede que algunos de ustedes puedan empezar a tener que se les quiera subir la presión alta o problemas de presión alta o baja. Cuiden mucho esa parte. Y también algo de malestar estomacal, puede ser una colitis o una gastritis. Entonces está comenzando. Aquí viene la advertencia, ¿correcto? Entonces es momento de solucionar eso, canalizar mejor el estrés y van a poder avanzar en esa parte. Vuelven a indicarme las cartas que traen mucha preocupación. Tú eres una persona que te preocupas mucho por los demás y a veces te preocupas más por los demás que por ti mismo o ti mismo. Entonces debes de tener mucho cuidado con esa parte. Me dicen las cartas que debes de hacerle mucho caso a tu intuición y a tu sexto sentido. Muchas de las veces se te revelan mensajes por medio del sueño. En este mes de agosto tu Tauro vas a traer como que el psiquismo y el inconsciente despierto. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a estar teniendo muchos sueños premonitorios, que se te van a estar dando mensajes, que le debes de hacer caso a tu sexto sentido, a tu premonición, a todo lo que te esté llegando a ti, que tú dices, sabes que yo pienso que esto va a ser así, pues investigalo porque te están dando indicios de que así tienes que hacer las cosas porque se está manifestando tu parte espiritual en ti y más que nada se manifiesta por medio de la noche. Entonces hazle caso por esa parte. También me dicen que este mes de agosto para muchos Tauro se van a sentir muy atractivos o muy atractivas. Es momento para que tú te hagas un cambio de imagen, que te cortes el cabello o el pelo, que te hagas un cambio de look o una modernización de tu estilo. Hagas algo para que te sientas más atractivo o más atractivo, más guapo o guapo. Puedes comprarte también ropa y te vas a sentir muy bien. Adelante los cambios de imagen. Uy, aquí me están saliendo cartas muy positivas. Ahorita les voy a decir lo que quiere decir a todos ustedes, amigos. Muy bien. Me indican las cartas lo siguiente. Que muchos de ustedes, Tauros, en este mes de agosto van a tener la probabilidad de estar adquiriendo casa nueva. Este, comprando casa, departamento o coche, alguna adquisición de mucho valor por la cual ustedes estaban juntando dinero con mucho tiempo de anticipación. Estaban trabajando, ahorrando y juntando todo ese dinerito para poder comprar su casa. Entonces mucha suerte porque muchos de ustedes van a tener adquisición de propiedades o bienes de alto valor. Muchas, muchas felicidades para todos y cada uno de ustedes. También algunos de ustedes van a estar invirtiendo en negocios y les va a ir muy bien. Les va a costar trabajo, bastante estrés, pero todo va a salir a pie, este, a pie de boca. Quiere decir esto que todo les va a salir de maravilla como ustedes lo imaginan y lo desean. Muchas felicidades. Sí, también me dicen las cartas que es momento de que también gases en cosas que son importantes, pero no gases demasiado. Y que también no te olvides de los suyos, están indicando las cartas. Quiere decir que no te olvides de los suyos. Que si tú tienes familiares, tu papá, tu mamá o algún hermano que esté pasando por problemas económicos. Si tú tengas la capacidad, trata de apoyarlos, aunque sea con un poquito de dinero, pero que sientan el apoyo. Porque en un futuro tú no sabes si tú vas a poder necesitar de ellos. Entonces, si tú en este momento puedes ayudarlos, ayúdalos. Cuida mucho tu energía, como te dije, se ve mucha probabilidad de agotamiento físico. También probabilidad de que tengas dolores de espalda, de hombros, en los brazos, en todo este mes de agosto. Cuida mucho el estrés y eso va a ser a raíz de un dolor muscular o relacionado con el estrés. Entonces, se ve mucho agotamiento físico. Ok, es momento de que pienses en ti. Vuelve a indicarme las cartas. Probabilidad de comprar casa. Si aquí vuelve a salir la carta que nos habla de la casa del hogar. Probabilidad de comprar casa, departamento, coche. O también puede ser una remodelación. Entonces, muchas felicidades en esa parte. También me dicen las cartas que vas a estar recibiendo un mensaje que estabas esperando relacionado con dinero o con cosas para lo mismo de tu casa. Para poder adquilar tu casa, comprar tu casa o para algo de la casa. Entonces, muchas felicidades. Puede ser hasta un crédito hipotecario o puede ser algo relacionado con un mensaje que usted tenías tiempo esperando a que te lo dieran en relación con tu casa. Muchas felicidades. Mucha suerte para todos ustedes. Vamos a ver las últimas tres cartas. Ok, bien. Aquí estas tres últimas cartas me están indicando lo siguiente. Me dicen que cuides mucho tu salud en lo general. Si es probable que tú vayas con tu médico a que veas cómo está tu salud. También me dicen las cartas que cuides mucho lo que comes y lo que bebes. Si tú eres una persona que generalmente no te gusta comer saludablemente. Que comes mucha chatarra. O que no te gustan las verduras o los vegetales. Entonces, es momento de que optes por una alimentación más sana. Incluyendo más frutas y verduras en tu alimentación para evitar problemas a futuro. Porque se están pronosticando. ¿Correcto? Algunos de nuestros queridos amigos de Tauro me indican las cartas que hay probabilidad de que puedan tener en este mes problemitas de infecciones urinarias. Problemitas con sus riñones. De que no estén tomando bastante agua. Si también problemitas con los pulmones. No todo lo van a presentar. Solamente se está marcando la advertencia de que tengas cuidado con esa parte. ¿Correcto? Si tú fumas, pues deja de fumar para que no vayas a tener un problema en tus pulmones. Si tú no tomas bastante agua. Vuelve a indicarte las cartas que debes de tener cuidado. Con la hidratación de tu cuerpo. Aliméntate mejor. Y todo va a salir de maravilla. Vuelve a indicarme las cartas. Que por medio del sueño vas a estar recibiendo mensajes. Que es momento de que le hagas caso a esa parte espiritual que está dentro de ti. Pero muchas de las veces no le haces del todo caso. Entonces acércate más a esa parte espiritual. Y cree más en todos esos mensajes que se van a estar dando por medio del sueño. También es probable que estés sintiendo que tienes muchas pesadillas en todo este mes de agosto. Que digas. Ay, cómo sueño constantemente este sueño. Tengo pesadillas. Batallo para dormir. Entonces, si estás teniendo esos problemas, ¿qué va a hacer, Tauro? Bueno, ya cuando te vayas a dormir, te vayas a acostar a tu cama. Lo que vas a hacer es que en tu mesita de noche, en tu buró. Primero, vas a poner un vaso con agua de vidrio o de cristal en el vaso. Le pones agua y lo dejas ahí a protección de malos sueños. Y que no se te perturbe el sueño por la noche. Y en la mañana, esa agua la tiras al drenaje o a la taza del baño, al WC o a la coladera. Y lavas con bastante jabón ese vaso. Y lo puedes seguir utilizando noche tras noche o para beber agua. Lo que tú quieras hacer con ese vaso. Pero ya te digo, ya te digo, que sea de vidrio, de cristal o que sea completamente transparente. Que no tenga figuras, ni muñequitos, ni nada de ese tipo de cosas, ¿ok? Pues ya te dije cómo vas a poder tener un sueño más reparador. También aquí en mi canal te puedes ir a videos y puedes poner un ajo. Hay un video que yo tengo aquí ya en mi canal de cómo protegerte en las noches con un ajo. Es súper fácil de hacerlo. Entonces, tienen muchas opciones para poder tener un sueño reparador. Y que te lleguen solamente mensajes positivos y sueños buenos. Ok. Vamos ahora sí, amigos, a ver los números de la suerte para todos nuestros amigos del signo de Tauro. Vamos a ver los números de la suerte para las personas del signo de Tauro. Ok. Muy bien. Estos son los números de la suerte. Mucha atención. Son el 45 y el 9, el 51 y el 6, el 17, el 33, el 30 y el 3, ¿ok? El 64 y el 1, el 39 y el 3. Me pinta dos veces el número 3. Eso quiere decir que es muy probable que si ustedes juegan a la lotería con el número 3, van a sacarse una cantidad de dinero o juegan el día 30. También significa que el 3 de agosto va a ser uno de sus mejores días de agosto. Sí, que pueden utilizarlo para que les vaya bien. En lo general, buscar pareja, solicitar empleo, buscar aumento de empleo. Pero todo lo que quieran que salga a su favor, utilicelo el 3 de agosto y van a ver que todo les va a salir de maravilla. También me dicen las cartas que es muy probable que el 17 de agosto, un sueño, un proyecto que ustedes tenían en mente, se pueda concretar y materializar. Ok, queridos amigos de Tauro. Bueno, sin más por el momento me despido. Nos vemos hasta el siguiente video. Gracias.